Con verdaderas experiencias de vida, demostramos una real educación integral basada en valores. Te saluda Rudy Morales Mejía, promoción 2008 del Colegio Divino Corazón de Jesús. Gracias a la excelente educación que recibí, estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En el 2016, con otros egresados de las mejores universidades del Perú, como Uni y La Católica, postulamos a una plaza en la Corporación Acero Zarequipa. ¿Y qué creen ustedes? Hoy ya soy parte de esta gran empresa, líder en el mercado peruano. Gracias por todo, Divino Corazón de Jesús. 23 años al servicio de una verdadera educación. Admisión 2017 En los niveles de estimulación temprana, inicial 3, 4 y 5 años, primaria y secundaria, colegios Divino Corazón de Jesús, formamos para el éxito y para la vida. Gracias por ver el pea. Gracias por ver el reina. Gracias por ver el vídeo. Ahí Edit ть